Jankos lo roba… ¡No! Y otra vez Jankos intenta robar un objetivo. Esto le puede costar la vida. Tiene muchísimo daño. Tiene que salir ahí. Tiene que salir ahí. ¿Dónde está Jankos? ¡Oh! Tiene que pegar con todo y ahí está. ¡Mira ese daño con los salvos! Lo perrite rápidamente. La lluvia y Katia pasa encima de G2. Y no lo pueden aguantar ni soportar. Ruki viene oportunidad. Los resangrar. Y de inmediato está el Block Blast. Sale persiguiéndolos a todos y termina erradicándolos. ¡Mira ese daño, Dios mío! Ahí está justificada la selección de Kai'Sa.